¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Fernando qué? Toro. Fernando Toro. Fernando, ¿cómo estás de salud? Por ahora no muy bien. Estoy como mal desde el brazo y de las costillas. ¿Cuántos años tiene don Fernando? En 1965. ¿65? ¿Y qué hace don Fernando? Trabajar. Don Fernando trabajaba vendiendo en el semáforo. ¿Muy malo hoy? ¿Muy malo? No he vendido nada. Fernando trabaja en la esquina. Esta es la 48. La 48 con la 70. Hace unos días un santra. El señor que me vende los aguacates. Hoy en día los aguacates. ¿Está ahí? Un santra lo golpeo. pero tuviste la culpa diga la verdad él y la empresa respondió pero si se presentaron dijeron que o no y la salud quien la cubrió usted su seguro y la señora es la misma que trabaja por acá ya no trabaja no, ya no trabaja no, ya no trabaja hasta la única mía no me hablas de trabajo si no, ya no trabaja no, ya no trabaja 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 no trabaja